Es una mujer dulcísima de cara y lo que más me gustó de todo es que no he parado de sonreír en toda la noche. Sonreír y reír, no solo sonrisa, sino risa de una mujer feliz. Y eso es lo que más me gustó. Sonreír y reír. 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 Es todo. Es la alegría que siempre tiene, pero luego es muy carismático. Martín es muy carismático. Es mágico. Martín es muy carismático. Martín es muy carismático. Martín es muy carismático.